qué amigos de youtube cómo estamos hoy pues hoy estoy aquí en un parque en donde voy a quedar aquí un rato para grabar pero bueno quiero aumentar de experiencia y les voy a mostrar unas evoluciones que aún tengo pendientes así que bueno voy a poner el huevo de la suerte hay bastante gente y hay muchos que están capturando pokemon así que bueno voy a poner un huevo de la suerte para que me aumente así que creo que nada más tengo cuatro evoluciones déjenme ver apenas atrapé estos pequeños me dan un tentacle y un saiter pero bueno vamos a las evoluciones vamos a acomodar esto por nombre más que nada nombre y bueno 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 ahorita les muestro cómo es el parque y me acaba de aparecer algo que es un idoran perfecto ya que lo quiero evolucionar y se trabó esto no ahí están perfecto no ahí está ahí lo tenemos no tengo mucha batería creo que otro teléfono que dure más la batería porque la verdad tengo que tener incluso la luz más abajo y se va a escapar se escapó obviamente se tenía que escapar bueno vamos a evolucionar para que nos den experiencia voy a evolucionar todos los pokémon de agua que tengo ahorita creo que son tres los que tengo que volucionar así que bueno el primero a ser golden era que a cuánto sube no tengo tantas expectativas pero a ver qué sale y creo que esto no tiene volumen así ahí está vamos a ver qué sale siempre se me olvida subirle volumen vamos a ver y se me acaba de aparecer algo acabo de sonar de sonar vamos a ver cuánto de su nivel mil mil noventa y tres no está mal no está mal yo digo un gol va siempre me aparecen golvax siempre me aparecen golvax a ver ahora vamos a evolucionar a jorge sí que era una evolución que quería desde hace tiempo tampoco no va no va a llegar tan lejos pero bueno vamos a ver y más que nada para la experiencia ya que es un poco nuevo así que voy a andar aquí caminando por aquí caminando a ver si encuentro algo nuevo y si mejor otro celular ya ve igual y ahí está bueno ahí me trae nuestro nuestro sidra más o menos había que evolucionar este tema bueno hasta ese punto ahora alguien que sí quería evolucionar y que tengo expectativas pero igual no me quiero aceptar evolución y acabamos de subir el nivel bien para eso era lo que venía que no nos dieron gran cosa pero ahora vamos a evolucionar lo que es estar me digo estar yo ahora yo estar vista río no estás no tenemos por aquí vean cuántos vídeos dónde estás estar vamos a ver aquí está igual puede haber buscado otro más fuerte pero no encuentro de todos los tengo más caramelos para evolucionarlos para evolucionar y hacerlo más fuerte a otro como les digo estoy aquí y hay bastante cebos como pueden ver y hay bastante gente bastante gente porque pues es domingo el domingo y obviamente los domingos la gente sale a hacer cosas de domingo no vamos a ver al fin lo tengo mil cien no está mal no está mal si hubiera atrapado otro más fuerte o si le hubiera aumentado vamos a atrapar este miau porque quiero a mi persia así que vamos a ver de 10 no tiene que escaparse se me han estado escapando de los pokemon lo cual es raro pero bueno vamos a ver yo no tendría por qué escaparse cuando llevo el vídeo como saben me gusta hacer los vídeos largos bueno cuatro minutos no es nada ahí lo tenemos perfecto tengo otras evoluciones mi bolsa está llena en serio está llena así por lo que me acaban de dar vamos a ver qué puedo desechar creo que no puedo desechar nada bueno bueno vamos a seguir evolucionando y se acaba de acabar el inciso de este lugar mi bolsa está llena otra vez me había olvidado bueno qué más tengo para evolucionar quiero evolucionar todo ahorita una vez y vi tengo algún nivel para evolucionar no se hubiera atrapado otro hoy veis y tendría vamos a ver qué más tengo por aquí y clico me acaba de salir un equipo en un huevo y pues me vino con 10 caramelos creo vamos a ver a saber qué más tengo creo que no tengo nada más creo que no tengo nada más saido tampoco ya me los tengo para evolucionar a saido pero igual me faltan atrapar otros tres que podría evolucionar creo que nada no creo que tengo todo evolucionado lo demás lo estoy guardando creo porque ahorita no tengo a quiero evolucionar a cofi a cofiña y hay cans que lo tengo para evolucionar debería de evolucionar lo vamos a evolucionarlo a ver cuánto sube que igual no va a subir mucho porque que tengo es de bajo nivel vamos a ver qué nos va a salir obviamente sabemos que nos va a salir pero la cuestión es ver de cuánto poder va a salir es curioso pienso comprar en el moto moto g4 plus dice se ve bien se ve bien yo lo he visto y se ve bien obviamente que con eso ya se ve la realidad aumentada y sería más interesante esto de capturar los pokemon así que bueno 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 voy a caminar por aquí un poco para ver si atrapó algo interesante así que bueno continúo grabando más al rato bien amigos les voy a enseñar lo que capturé en estos tiempos me hubiera gustado mostrárselos pero se me olvidaba grabar y bueno capturé desde donde empecé a capturar pokemon creo que empecé a capturar sigo en el parque sigo en el parque bueno quiero que vean el parque cuál es vamos a activar esto y bueno este es el parque hay mucha gente capturando pokemon así que bueno está interesante está interesante está interesante ver como todo la gente está capturando porque bueno y todos con sus amigos claro yo no porque yo soy un foro vendalón pero bueno esto es todo el parque regresemos a poco mongo joder y bueno aquí estamos empecé a capturar desde aquí desde donde desde aquí creo que desde saiter y bueno lo nuevo que capturé fue tentacool que bueno no es como que sea la gran cosa para muchos pero para mí sí porque era nuevo capturé a igual capturé varios saiter de hecho los saiter aquí que es como el parque de los saiter aparecen un chingo poliware lo capturé es un nivel me gusta mucho es para evolucionarlo creo la verdad yo digo que sí también un mágica lo cual es curioso porque aquí nunca me había salido ninguno y bueno lo que me gustó bastante y me hubiera gustado grabarlo fue este saiter saiter de mil noventa y uno que igual sus ataques no sé son zumbido y corte furia no sé si sean sus mejores ataques tendría que checarlo y creo que es lo único nuevo que atrapé y bueno un abra un abra para estos 100 caramelos para evolucionarlo pero bueno y un maldito horse y que ya tengo a sidra así que no hidra o sidra no cuento lo que es hidra me confundo bastante disculpen así que bueno ya también ya me voy a ir creo porque no tengo mucha batería de hecho por lo que no grabo es porque estoy muy concentrado y no puedo y consume muchos recursos está grabando y estar abierto el juego y no necesito celular que dure más su batería así bueno no hay nada no bueno ya se acabó el incienso sólo queda ya sacó el incienso todos los inciensos se acabaron aquí así que me voy a retirar muy retirar si encuentro algo nuevo no creo que no así que voy a empezar a grabar bien amigas no puede ser lo más podido épico me salió un binazor me bajé del camión y bueno por favor que la batería no se acabe por favor por favor por favor por favor estamos a punto de atrapar un binazor uno se salió joder no te vayas binazor vamos estamos estoy corriendo y lo empecé a buscar así que bueno espero espero obtenerlo por favor uno dos tres sí sí